Música Vamos a presentar nuestro trabajo Formulación de propuestas sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos orientados hacia una futura legislación Partimos de que el nuevo régimen vigente dictado por la ley 23.548 de 1988 no se ajusta a la norma constitucional según la reforma de 1994 la que manda que el nuevo régimen de coparticipación federal debe ajustarse a un objetivo de distribuir los impuestos entre la nación las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el sector nacional También, en el final de la constitución, en la cláusula transitorial sexta, se establece que la nueva ley de coparticipación federal debía dictarse antes del final del año 1996 lo cual no se hizo y por lo tanto llevamos un cuarto de siglo de demora En el marco teórico hemos analizado fundamentalmente tres autores que han tratado sobre el régimen de coparticipación federal El primero, el Consejo Empresario Argentino en un libro publicado en el año 2000 donde se propone eliminar el régimen de coparticipación federal basado en un argumento jurídico de que la constitución no obliga a un nuevo régimen de coparticipación federal sino que si el régimen se dicta debe ajustarse a las normas que establece y admite que deberían separarse las fuentes entre los distintos niveles de gobierno las fuentes tributarias, nación y provincia pero que si bien algunas provincias no estarían en condiciones de recaudar los impuestos que se le asignen podrían haber transferencias compensatorias incluso contradiciéndose en la propuesta algunas deberían ajustarse a un régimen de coparticipación Otro autor considerado es Horacio Tifano en su artículo publicado en la Jornada de Finanzas Públicas del 2019 que acompaña a un anteproyecto de ley de coparticipación donde sostiene que debe respetarse el principio de correspondencia fiscal y de que es conveniente que existan recursos de disponibilidad exclusiva para la nación, para las provincias y otros que sean compartidos Los distintos niveles de gobierno, dice este autor deben buscar una adecuada provisión de los bienes públicos a cargo de cada uno de esos niveles para lograr equidad y solidaridad interjuridicional y garantizar la estabilidad macroecomunica El otro autor que hemos analizado es Alejandro Pérez Dualdi un turista mendocino, anteriormente miembro de la Suprema Porta de Justicia que interpreta que los impuestos al comercio exterior deben excluirse del régimen de coparticipación y que es obligatorio dictar una nueva ley que se ajuste a la norma constitucional y considera que debe existir una relación directa entre los recursos coparticipados las competencias, servicios y funciones de cada una de las jurisdicciones teniendo en cuenta criterios de equidad y solidaridad El régimen de la ley 23.548 desde su estado en el año 88 ha sufrido muchas modificaciones En el año 2000, digamos 2020, excluido de la masa coparticipable los aranceles aduaneros, las constituciones de seguridad social y los impuestos con afectación específica quedaría como se expresa en el siguiente gráfico cuáles son los impuestos que se distribuyen y en qué porcentaje Luego, deducida el fondo compensado de desequilibrios fiscales tenemos la masa coparticipable derecha que se distribuye 38-14% para el Tesoro Nacional 1% para un fondo de aporte del Tesoro Nacional 6.5% para la Ciudad de Buenos Aires Luego, incluyendo a las provincias de Tierra del Fuego que no estaba, que no era provincia cuando se dictó la ley y deduciendo lo que va a transferencias por los servicios que se transfirieron de nación a provincia tenemos la distribución que se ajusta a los coeficientes de la ley 23.548 Bueno, en el trabajo, para rebar las conclusiones a las que llegamos analizamos una serie de datos Bueno, acá tenemos el primer caso, el gasto público consolidado en el que se puede ver la distribución del gasto entre la nación y el resto de las jurisdicciones subnacionales Podemos ver, tomando desde el año 1990 hasta el 2017 que el gasto público de la nación ha sido aproximadamente del 56% y de las provincias, incluyendo los municipios, del 44% Bien, otro dato que nos parece relevante tener en cuenta es la recaudación tributaria y la masa coparticipable vemos que la masa coparticipable en los últimos 10 años ha ido aumentando hasta llegar en el 2019 a un 41% con respecto a la recaudación tributaria Bien, en cuanto a la distribución secundaria lo que nos pareció importante tener en cuenta es la población, la distribución de los recursos por provincia y la distribución de esos recursos por habitante ¿Qué es lo que podemos ver? Acá resaltan la ciudad de Buenos Aires Cava, Buenos Aires también y la provincia de Mendoza como los más perjudicados en esa repartición puesto que tienen los recursos nacionales por capital más bajos Bueno, en cuanto a la distribución brutal grupo de provincias y Cava podemos ver que en los últimos años no han superado el 31% siendo que en la ley de coparticipación hay una cláusula que indica que la distribución brutal grupo de provincias más Cava no debería ser menor al 34% Bien, y por último no es menor analizar la relación que tiene la distribución coparticipable con respecto a la distribución bruta y podemos ver que en los últimos dos años ha aumentado con respecto bueno, a los... desde el 2009, digamos, en adelante y vemos que ahora es del 96-95% lo representa Bien, lo que proponemos brevemente es la integración de todos los impuestos en la masa coparticipable menos los aportes al sistema de seguridad social Además, proponemos que la distribución primaria se haga según un promedio reciente de gasto nacional y provincial que la distribución secundaria se haga según índices de población de necesidades básicas y satisfechas el índice de desarrollo humano la distribución geográfica del gasto e incentivos de responsabilidad fiscal También, nuestra idea es que el régimen sea transitorio y que, más o menos a lo largo de 5 años se llegue a la meta de distribución por un nuevo régimen sin que ninguna provincia pierda participación real Como mencionó Cintia para nuestra propuesta y nuestro ejercicio de simulación damos en cuenta hacemos una propuesta de distintos distribuidores e indicadores de distribución secundaria entre ellos está la población porque es una buena una buena forma de tener una una estimación, digamos o un indicador de las necesidades de cada jurisdicción por los servicios que presta el Estado Incluimos también tener en cuenta las necesidades básicas insatisfechas porque nos brinda una idea de la brecha que hay que cerrar en el territorio para que se logre una mayor homogeneidad en las condiciones de alguna forma de la gente ya sea la vivienda y demás de más aspectos que tiene en cuenta el indicador de necesidades básicas insatisfechas también y con la idea de desincentivar el quedarse estancado digamos en algún Estado no tan positivo de unas necesidades básicas insatisfechas por ejemplo se propone la inclusión de índices de desarrollo vinculados a esto al premio a aquellas jurisdicciones que avancen en este sentido en el desarrollo de la población que está en su territorio también se presentamos la inclusión dentro de los indicadores de distribución secundaria de la inversa de la distribución del gasto público nacional ¿con qué idea? dado que el gasto público nacional genera recursos capacidad fiscal y una reactivación o una activación de la economía en cada jurisdicción entendemos que aquellas jurisdicciones que han recibido mayor gasto público nacional son aquellas que han recibido como un incentivo o un un empuje más fuerte generando mayor capacidad y por tanto estaría bueno compensarlo un poco y distribuir recursos de forma que aquellas que no han recibido esos recursos reciban por otro lado los mismos después planteamos incorporar indicadores vinculados a la responsabilidad fiscal entre ellos un índice de esfuerzo fiscal que nos da una idea del esfuerzo de las provincias por tener una recaudación propia el gasto personal como porcentaje del gasto primario que nos permite que interpretamos que nos permite tener presente o disminuir las no premiar de alguna forma las políticas las actividades clientelares de inclusión de personal en tiempos de elecciones y por último los ingresos corrientes como porcentaje de gasto corriente que nos brinda una idea de la solvencia que presentan las jurisdicciones y por tanto aquellos que hacen que dos jurisdicciones más solventes que tengan un premio todo esto son van de la mano de las propuestas de la ley de responsabilidad fiscal que indica varios de estos aspectos que he mencionado como importantes al momento de legislar la distribución hicimos dos simulaciones las simulaciones la diferencia usamos los mismos indicadores hicimos simulaciones distintas para ver el impacto de las distintas participaciones asignadas a cada indicador en el resultado final de la participación de la distribución secundaria en ambos casos tomamos la operación del 50% y variamos los demás si bien podemos observar que la participación en ambas simulaciones hay algunos ganadores y perdedores de alguna forma a pesar de ganar por ahí participación o de perder participación en la distribución por ahí mantienen el orden relativo entre entre provincias por ejemplo en el caso de Buenos Aires en la primera simulación aumenta su participación pero sigue estando en el mismo orden relativo es decir recibiendo la mayor cantidad de recursos como lo hace actualmente en ambas simulaciones la gran ganadora sería Tierra del Fuego que bueno en principio estaría vinculado que antes no estaba incluida como provincia y salía estaba por fuera de esta coparticipación llegamos a las siguientes conclusiones primero es indispensable dictar un nuevo régimen de coparticipación federal que se ajuste a las normas constitucionales y que son convenientes por razones políticas y prácticas el nuevo régimen que proponemos debe incluir todos los impuestos incluidos los aduaneros con la sola exclusión de las contribuciones de seguridad social que se justifican por su propia finalidad los indicadores objetivos que ya han sido descriptos y que proponemos en base a ello hemos hecho dos ejercicios de simulación dándole a estos indicadores distintas ponderaciones por supuesto esas ponderaciones son eso solo ejercicio de simulación y que las ponderaciones finales deberán ajustarse a acuerdos políticos entre las partes y y y y y y y y y